Bien, ¿qué ha pasado? Acaba de jugar al Fiel F8 aquí, Sandro Mareko Y bueno, pues está en un final un poquito mejor Alexander Fier, ¿verdad? Está presionando mucho, no puede jugar G6 porque viene caballo por H6 Y bueno, pues tiene algún problemita Vamos a ver cómo lo soluciona Sandro Mareko Voy a abrir ya el chat para estar con vosotros Y... Vamos a ver, ahora sí, ya la gente está volviendo Perdonad ese pequeño inconveniente, ¿verdad? Y bueno, pues acaba de jugar caballo 8, Sandro Mareko Probablemente quiera jugar un caballo de H6 Le ataca, caballo A7 Y cuidado que ahora se ha colgado una pieza Sandro, ¿eh? Con alfil por A7 y alfil por E8 O alfil por E8 Pues estamos aquí y esto es una pieza de más Para Alexander Fier que se va a poner con un 1 a 0 Ojo que se adelanta el brasilero, ¿eh? Y ahora sí, perdonad, vamos a estar ya preparados para disfrutar Este match Comienza la siguiente partida Ahora sí, estamos aquí Todo lo correcto, ¿verdad? La gente se une Y... Vale, pues... Bueno Tenemos una defensa escandimala por parte de Alexander Fier Y bueno, pues juega alfil C4 Desarrolla, ya sabéis que se prepara para el enroque corto Y bueno, pues ideas con caballo E5 también son súper naturales Seguidas de G4 inclusive Caballo E5, tocan F7, fuerza E6 Y bueno, pues G4 esto es bastante teórico, ¿verdad? Vamos a ver Sandro si lo tiene bien preparado Y bueno, alfil F4 juega que amenaza evidentemente pues jugadas tipo caballo G6 Y Fier tiene que tener en cuenta esto Juega Dama B4 Se quita de esa descubierta Se ha más amenazado en B2 Ha jugado B3 Sandro Mareco, perdón, alfil B3 Protege el de B2 Y ya está preparado para enrocarse en corto ¿Verdad? Así que... Bueno, pues caballo D5 Toca al alfil de F4 Y toca al caballito de C3 Jugada que defienda ambas piezas Sandro Mareco, caballo por F4 Dama por F4 Es verdad que el negro gana la pareja de alfiles Pero luego el blanco va a tener muchísimo diableo Con jugadas como G4 Con jugadas incluso como caballo por F7 Y dama por F5 ¿Verdad? Me estáis siguiendo Y... Así que ya está todo bien Actualizada ahí lo que esté en chef 24 Y ya está Ha jugado alfiles 7 No se ha querido comer este alfil Como decimos había infinidad de trucos tácticos Y ahora cuidado, eh Que Sandro puede venir al ataque aquí con un G4 Que fuerza alfil G6 Y H4, eh H4 Y la verdad que la posición parece muy, muy, muy peligrosa Para las negras Porque se amenaza a H5 Y evidentemente si el negro le tiene que dar un airecillo A ese alfil con H6 o F6 Pues vendría caballo por G6 Sin embargo Sandro Mareco juega más sólido Con enroque corto Y ahora Fier finalmente come en F4 Y se enroca en corto De nuevo estas ideas con G4 Pueden ser muy interesantes, eh Vamos a ver Por ejemplo G4 seguido de H4 Es verdad que El negro puede comer en H4 Pero creo que existe ahí la jugada G5 Y el alfil queda atrapado ¿Verdad? Así que... Bueno, la gente va volviendo Perdonad un poco G4 parece brutal, ¿no? G4 Alfil G6 Y H4 Si juegas H6 Te voy a comer en G6 Y luego alfil por E6 E idem de idem Ocurre si juegas F6 Para darle esa salida al alfil Y es que el alfil no tiene salida Así que cuidado Que G4 y H4 Parece un cañonazo Muy serio, eh En esta posición Bueno, pues Ha jugado torre 1 No ha metido ese G4 Y entonces ya se le ha pasado la oportunidad a Sandro Torre a D1 Jugando más sólido Vamos a ver si ahora Fier Come en E5 Para poder desarrollar el caballo de B8 Ha completado el desarrollo el brasilero Muy tensamba Con caballo D7 Va a venir el caballito luego a F6 Las torres las va a traer a D8 Y diría que el negro tiene una posición Extremadamente sólida Diría que casi es lo mejor Lo que puedes optar En una escandinava, ¿verdad? Llegar a una posición de este estilo Ahora tocan en B7 ¿Verdad? Que puede jugar torre D8 Ahora si le expulsan Va a tener un dama B6 Don Pepizando Vamos a llegar a un finalito Bastante igualado En caso de que las blancas quieran comer en B6 El blanco evidentemente Siempre puede volver a F4 A G3 con la dama Y Sandro Mareco decide jugar caballo A4 Idea Reforzar el centro con C3 Idea Saltar con el caballito a C5 Presionando en B7 Juega torre C8 Expulsando esa dama Va a tener que venir con Dama F4 Dama G3 Dama E5 Sandro Mareco Ya viene ahí con la dama Centralizándola Prepara su C3 Para expulsar a la dama B4 O incluso un A3 Las negras pueden jugar B6 Para restringir este caballito de A4 Que solamente Bueno Va a poder regresar Al centro del tablero Vía C3 ¿No? Así que ya todo correcto ¿Verdad gente? Si me lo confirmáis Sería todo maravilloso ya Ha jugado dama B5 Aquí Alexander Fier Y bueno Caballo C5 Es una posibilidad interesante Contra B6 Me imagino Que puede jugar caballo D3 Ahí ¿No? Y por lo menos El caballo ha vuelto a la vida Sandro Mareco Evidentemente También tiene la opción De quitar la dama Un dama F4 Un dama G3 Para mantener Bueno Pues la posición Un poquito más desequilibrada ¿Verdad? Y Bueno Mantener las damas en el tablero Ahí viene Sandro Con dama E3 Y El negro me imagino Va a traer la torre D8 Está bastante sólido En algún momento Bueno Va a querer romper con un C5 Todavía no se puede Evidentemente Porque El caballo de A4 Controla muy bien Juega H6 Se da un aire También prepara la casilla H7 Para el alfil Lo quita G6 aquí De momento no hay ningún toque Con alfil por E6 Una jugada como dama G3 Prepararía pequeños trucos Con alfil por E6 Aprovechando que el alfil de G6 Está indefenso Sandro Mareco Juega caballo C5 Cuidadín Liren Ahora este caballo Bueno Pues amenaza algunos truquetes Es verdad que el blanco Siempre que juega 4 El negro va a disponer De un dama B6 Y no va a ser fácil Capturar el de B7 Así que Bueno Vamos a ver Y cuidado con los temas En E6 Que no son Ninguna tontería Ahora es verdad Que si juega C4 La dama tiene que irse A unas casillas Un tanto extrañas Que son A5 y B4 Una jugada bastante arriesgada Aquí por parte de De Fier Juega caballo B7 Ojo Sandro Que se está metiendo En un berenjenal Porque ahora ese caballo La verdad que no tiene salida Es verdad que puede venir A D6 rápidamente Le juega dama B4 Aquí buena jugada de Fier Para cortar la salida del caballo Le mete dama G3 Para insistir Con que ese caballo salga Vía D6 Porque si no Evidentemente venía Torre C7 Y perdía la partida Ahora torre C7 Torre B8 Va a venir caballo B6 Y el caballito sale Luego por C4 Busca la casilla E5 Y ya decimos que además Puede estar amenazando Estos temas Con alfil por E6 En determinado momento Le juega caballo E4 Vamos a ver Que ahora esto es un lío brutal Si torre por E4 Alfil por E4 Caballo D6 Hay un doble Así que el blanco Recupera material Puede comer en E4 Y puede jugar caballo D6 O puede jugar dama F4 Tiene que comer Sandro Mareco Viene caballo D6 Toca, toca Va a tener que mover el alfil Evidentemente Porque si juega torre de 8 Caballo por E4 Son dos piezas Las dos piezas Se coordinan mucho mejor Que una torre Sería ventaja decisiva Así que juega alfil H7 Sandro va a tener que comer En C8 tarde o temprano Quizá le juega un C3 Profiláctico Exacto Para mandar la dama a Pekín Viene la dama a 5 Ahí viene a Pekín Torre por C8 Y torre 1 De Sandro Mareco Presionando un poquito Preparando temas tácticos Por ejemplo Torre por E6 Es una amenaza Aquí bastante fuerte ¿Verdad? Si juegas alfil G6 Torre por E6 O si juegas cualquier otra cosa Torre por E6 Le hace alfil F5 Vamos a ver si Sandro Realiza una penetración Con la dama Con dama D6 No Prefiere jugar dama F3 Se prepara para un G4 Aquí Para ganar un poquito de espacio Para volver A tener esos temas Con torre por E6 De hecho G4 y torre por E6 Es una amenaza Y le quedan 37 segundos Al brasilero 25 segundos Para Sandro Mareco Esto está que arde De nuevo Los apuros de tiempo En el lodo Cuidado Que ahora viene G4 Y torre por E6 Lo tiene Sandro Mareco Existió este truco Y creo que Alexander Fier Se lo ha colgado Cuidado Ahí viene G4 De Sandro Mareco Vamos a ver Si alfil por E6 Le mete torre por E6 Que es un bombazo brutal Porque hay que ver Evidentemente Que pasa si G4 Pero creo que no pasa nada Porque por ejemplo Bueno no lo sé Es súper complicado Creo que tienes torre 5 Torre por E6 funciona Ahora es un bombazo Es un ratatata No lo hace Sandro Mareco Cuidado Tenía torre por E6 La vuelve a tener Torre por E6 Existe aquí Le quedan 15 segundos Al argentino Que ahora sí La mete con todo Ratatatata Amenaza torre por G6 Aprovechando que existe la clavada También torre 7 Presiona en F7 Ahora sí Son dos peones de más Para el Argento Juega rey H7 Ahora torre 5 Torre 7 también era posible Dama C7 Ataca torre Vamos a ver Dama E3 Defiende absolutamente todo Prepara el avance del Facun Con F4 F5 H4 H5 Son jugadas interesantes Para molestar a ese alfil F4 H4 El alfil se tiene que ir por D1 D5 Viene por D1 Que viene F3 Le juega F6 Buen recurso de Fier Dama por C5 Ahora llegamos a un final Que puede estar perfectamente ganado Para la blanca Sobre todo con la jugada F5 Y va a ganar la pieza Sandro Mareco Y se coloca 1 a 1 Buena partida del argentino Y la gente ahí ¿Dónde están esos argentinos? Que no veo ¿Dónde están esos brasileros? Que no veo ahí animando ¿Dónde está el tiquitaca? ¿Dónde está el tiquitaca? Bueno pues Ahora Fier con las piezas blancas Se toman un traguito de agua Y ¿Qué le dice el pingüino a la pingüina? Como tú ningüina Aquí gambito de dama De Alexander Fier Vamos a ver ¿Qué línea tenemos? Puede ser la línea con C por D Y alfil G5 Puede ser la línea Con caballo F3 Ahora alfil G5 Es la más empleada En estas posiciones Y Ojo a la bandera Que le pasa aquí La vamos a poner arriba Y esta también arriba Para que no tapen a los jugadores ¿Vale? Bueno alfil G3 Dama C2 Suele ser la típica Y ahora bueno Los temas con caballo B7 Torre 8 Caballo F8 Para reciclar ese caballo Para darle vía libre también Al alfil Le juegan caballo F3 Torre 8 Enroque Y ahora caballo F8 Es súper típica ¿No? Caballo F8 Y Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Juega enroque Y Muchas veces en estas posiciones El blanco busca lo que se denomina Ataque de minoría Minoría ¿Por qué? Porque somos 3 contra 4 Tampoco hay que ser muy listo Para entender Esa nomenclatura ¿Verdad? ¿Qué es lo que busca el blanco? Un B5 ¿Tiene manera de ser negro De luchar contra el ataque de minoría? Muchas ¿Cuál? Por ejemplo Puedes jugar A6 Y luego cuando te juegan A4 B5 Puedes comer de peón de C Y buscar un peón pasado En A5 Con un caballo B6 Ha jugado H6 Aquí Sandro Mareco Y ahora existe esta idea Con caballo E4 Una idea también muy temática Porque Si comes todo en E4 Luego te cae el alfil Si juegas alfil por E7 Dama por E7 Te da tiempo a defender Con 3 piezas 1, 2 y 3 El caballo de E4 Y luego la idea Es meter el otro caballo Y venir con alfil F5 Ya ha jugado caballo E4 Sandro Mareco Buena jugada Alfil por E7 Va a venir Dama por E7 Única Juega alfil por E4 Ahora alfil por H4 Ahí de Sandro Mareco Y se han cambiado Un par de piezas menores Alfil H7 Re H8 Vuelve a casita Cierre Pero diría que la posición de Mareco Ya es muy sana Tiene 2 diablillos Le juega a 5 Luchando contra el ataque de minoría Ahora alfil D6 Cuidado que estos alfiles Pueden volverse muy peligrosos En determinados momentos Y contra B4 Incluso a veces Puedes comer y jugar B5 Que aunque parezca extraño Es que está viniendo muy rápido Un caballo B6 Y hace C4 Así que Ahora comer y B5 Me parece una opción Razonable cuanto menos Y la otra es pasar del tema Y jugar caballo F6 Simplemente buscando activar tus piezas Se ha comido en B4 Sandro Mareco Y ahora es donde os digo Que B5 podría ser ¿No? Una opción interesante La otra es simplemente Sacar piezas B5 Y bueno Luego alfil G4 Alfil D7 El negro va a estar Muy muy sólido El blanco va a buscar Posteriormente tras el cambio De los peones de B La casilla C5 Y en el futuro A largo plazo Meter mucha presión Sobre C6 Son partidas de cremita Son partidas de poco a poco Son partidas de ir mareando Mareando digo yo Mareando a tu rival Para Para llevártelo al huerto ¿Verdad? El famoso huerto El famoso huertecillo Cuidado Ahí viene caballo B6 Vamos a ver cuál es la idea De Sandro Mareco Contra B5 Que le va a llegar Prácticamente ya C5 parece muy peligroso Aunque quizás posible ¿No? C5 peón por alfil Por y no veo una descubierta Que moleste al alfil De C5 momentáneamente Ya que si caballo por Viene dama por D5 Defiéndese el diablillo De C5 Juega E2 Fier lo tiene claro Quiere bloquear El peón aislado Buena maniobra también aquí del brasilero Que va a meter un potrillo en D4 Alfil de C7 Sandro Mareco muy sólido Fijaros el caballo de B6 Realiza una labor fantástica Defendiendo el peón de D5 Además bloqueando el de B Amagando con saltar a C4 En ciertas posiciones El negro puede venir con un torre C8 Torre C5 Y en algún momento puede pensar En pasar las piezas al ataque Al flanco de rey Ahí viene alfil F5 Ahora Sandro podría jugar alfil E6 Diciéndole a Fier Oye que si quieres comer Arreglame la estructura Pero no Juega alfil por F5 Esta posición ya sí que me parece Bastante cómoda para las blancas Buen bloqueo Ahí juega alfil F8 Sandro Puede pensar en reciclar En algún momento alfil por G7 Vamos a ver ahora Que también existe torre A3 Le mete dama F6 aquí Toca al diablillo El caballo de F5 Y ahora probablemente Fier Vuelva con el caballito A D4 En esta posición Y luego trate De buscar las columnas abiertas Por ejemplo Con torre C1 Ojo Que juega dama D4 Ahora Sandro tiene dama por F5 Dama por B6 Juega dama por B4 Vamos a llegar a un finalito Bastante igualado Caballo 5 por D4 Y vamos a ver como Pone las piezas aquí Sandro Mareco De momento Busca la columna C Que puede hacer el blanco Bueno pues también luchar Por esa columna C Rey G8 Quizá un G4 Para darle un aire A ese rey Viene G4 aquí de Alexander Fier Le da un airecillo A ese rey Que quiere ganar por G2 Que quiere venir aquí A bailar un poquito de Zamba G6 Aquí de Mareco H4 de Fier Que busca un H5 Busca ganar control Sobre las casillas blancas Jugando rapidísimo De momento el brasilero H5 Si peón Por peón Por Luego el de H6 Puede sufrir En determinadas líneas Así que Vamos a ver Caballo C4 Caballo C4 Buena idea El blanco en algún momento Puede reciclar su potro Y mandarlo a mejores pastos A la casilla F4 Buscando D5 Buscando G6 ¿Verdad? Y en definitiva Diría que el blanco Está apretando Sobre todo La estructura de peones Del negro Es bastante más débil D5 es un peón Que puede ser atacado Con facilidad Ahí viene ya Con torre de 1 Preparando esas maniobras Con caballo E2 Y caballo F4 ¿Verdad? Así que Vamos a ver Que hace Sandro Pues es una posición delicada La máquina dice Igualdad 0.00 Pero nunca Es fácil ¿No? Jugaré F7 Y ahora me gusta mucho Ese caballo E2 Pues sí Viene caballo E2 Y caballo F4 Vamos a ver Sandro Que inventa para defender Ese peón de D5 Puede ser un torre F5 Torre D8 Pero parece ya Todo muy pillado Con pinzas El blanco incluso Se podría doblar Luego en la columna D Para presionar Torre C5 Buena jugada Que defiende Y a la vez activa Toca el punto D5 Se mantiene en la columna C Viene torre D8 Sandro resistiendo Con uñas y dentes aquí Y vamos a ver Que es lo que es capaz De crear Fier Es verdad que nunca Va a ser tan fácil Doblarte Porque luego viene Un caballo de 2 Aquí hay un doble Entonces Veamos Quizá mejorar un poquito El rey Viene en juego Torre D3 Vamos a ver que pasa G5 Es una posibilidad Para expulsar Ese molesto caballo De F4 Mandarlo de vuelta a casita Ahí viene Sandro Mareco Con G5 Quizá caballo de 2 Eso es Aquí Fier Buscando de nuevo el diableo Vía G3 Vía D5 Mete caballo en D4 Juega caballo de 6 Madre mía que locura Cubre la casilla F5 Esto es una lucha brutal Aquí Toca en B5 También Las piezas de Sandro Mareco Empiezan a tener más sentido Juega B6 Cuidado con ese peón Que en cierto momento Puede ser débil El negro ahora se puede activar También por la columna Buscando un torre A6 Sin embargo Prefiere la columna C Aquí el argentino Y vamos a ver Mejora el rey Fier Con unos 50 Jugando rapidísimo El brasilero Y también cuidado Que en algún momento Puede ir un torre H1 Si viene verdad Que de momento El alfil protege perfectamente Le mete torre C3 Quiere don pepizar Quiere cambiar una torre Lo permitirá aquí Fier o no Quizá se va con la torre Simplemente a D2 O a D1 Exacto Viene torre D1 No quiere líos Quiere mantener piezas Quiere aumentar La presión sobre el peón De D5 En determinado momento Y ahora quizá Una jugada interesante Podría ser caballo B5 Cuidado Que como te cambian ese caballo No se puede Buena jugada de Sandro Profiláctica Porque ataca el peón de G4 Por tanto Impide cualquier retirada Del caballo de D4 En esta posición De Alexander Fier ¿Qué va a hacer el brasileño? No lo sé Ha jugado caballo de D2 Torre A4 Sandro mantiene la presión Cuidado que se amenaza El fil por D4 Quizá única Volver a F3 Aunque es una jugada Que no quieres hacer Evidentemente Pero la vuelve a hacer Fier Rey G6 Y vamos a ver Que hace el blanco aquí Podría buscar también Un cambio de torres En la columna C Para ganar Bueno la entrada En C7 En determinado momento Lo quiere hacer Por la columna Torre por A1 Torre por A1 Cuidadín Liren Que esta torre está entrando Juega caballo C4 Ahora torre A7 Sigue con ventaja El brasileño Si se cambian estos dos peones Pues va a seguir teniendo ventaja Además cuidado Que ahora la torre Está en séptima fila Muy 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 activa Y caballo C6 Cuidado que la amenaza Mate en una Ojo que se ha dejado Mate en dos Caballo F8 Rey H6 Y torre H7 De Fier Y se lleva esta partida Que ha estado presionando Una barbaridad Desde el inicio Bueno pues Sandro Mareco En problemas Y Y ahora eso si Sandro va a contar Con las piezas Blancas Bueno como apretado Fier Un jugador durísimo Y a Blitz Muy 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 peligroso Yo igual Confío en ese jugador Con el que más he jugado De toda Latinoamérica No sé si hemos jugado ya Cinco partidas lentas Y tres o cuatro rápidas Cada torneo que voy Juego contra él Bueno tenemos una variante Del avance De la Karo Khan Donde las negras reaccionan Con C5 Y ahora bueno Pues probablemente va a venir Alfil por C5 Vamos a ver cuál es La estructura Que elige Sandro Mareco Muy interesante Este A3 Para B4 Y alfil B2 O C4 También Que suele ser bastante natural Juega alfil B2 Y vamos a ver cómo desarrolla Las piezas Caballo B2 Este caballo puede venir A B3 Incluso hay ideas muy interesantes Con H4 H5 Le mete H4 Sandro Mareco Que prepara H5 El caballo probablemente Se tiene que volver a E7 Y luego fijar Que estos dos alfiles Son súper potentes Están mirando A sobre todo A H7 Donde pueden existir Temas Del presente griego Ya sabéis que el presente griego Pues Es el tema Típico En H7 Y juega el caballo E7 Sólido Fier Sandro Mareco Ganando muchísimo espacio Amagando quizá Con jugar un C5 Y dejar al alfil Completamente muerto de risa Así que va a tener que comer en C4 Y ahora vamos a ver Sandro Podría comer de alfil Podría jugar incluso un torre C1 Pero alfil por C4 Parece la jugada más lógica Como el peón Desarrolla una pieza Me preparo Para el enroque Si es que quiero enrocarme Cuidado que también Los caballos de Sandro Mareco Pueden acabar en E4 Buscando la casilla de E6 Buscando los sacrificios en F6 Ojo que también En algún momento La torre puede venir al ataque Parece una posición Muy interesante Para el argentino Y veamos Me gusta mucho meter un caballo en D6 La verdad Restringe mucho las piezas negras Y está un poquito Falto de espacio Ahí Fier Le mete B5 Muy interesante Sandro Para dejar ese caballo de B8 Muerto de risa Trata de respirar un poco Fier Le va a comer en B5 Probablemente Sandro De peón exacto Para dejar ese caballo muerto Come de alfil Sandro Mareco Que tiene una gran posición Probablemente ahora se tiene Que enrocar en corto Buscar un torre 1 Un caballo E4 Y 238 Para el brasilero Y No sé cómo se ha convertido esto En un debate De Messi contra Pele O algo así Ahí Caballo F5 Y ahora cuidado Que G4 Te obliga a volver para atrás G4 Y G5 Bueno Empieza a parecer muy peligroso Se ha enrocado en corto Sin embargo Sandro Mareco Y ahora vamos a ver Que existe caballo G3 aquí Comiéndote el peón Es verdad que parece Súper arriesgado Pero ahí viene Fier Fier se come el peón Pero fijaros que el caballo de E4 Ha quedado súper súper desplazado Y ahora Sandro Mareco Está ya en disposición De saltar Con el caballín Liren A E4 ¿No? Buscando la casilla de 6 Y luego fijaros que por ejemplo Con una dama en D2 Y un peón en G4 Caballo puede quedar Prácticamente zampado ahí Le juega caballo D4 Vamos a ver Cuidado que existe táctica Alfil por D4 Y alfil por B5 Cuidado que Fier Puede liberar su posición ahora Alfil por D4 Alfil por D4 Alfil por B5 Y Bueno Es una completa locura Porque luego hay un alfil C5 ahí No sé si me estáis siguiendo Sin embargo juega caballo F4 Jugada natural también Del brasilero Ya trae ese caballo A la vida de vuelta También puede bloquear en D5 Viene caballo E4 De Sandro Cuidado que ahora la posición Es muy peligrosa Para el brasilero Porque está magando convenir Con un dama G6 Y un caballo F6 Posteriormente Con muchísima Muchísima pupa Le juega la dama C7 Tocan alfil de C4 De nuevo caballo D6 Parece una jugada normal ¿Verdad? Evita que la dama entre en E5 Evita que la dama capture en C4 Y además ese caballo Cumple un rol activo Tocando en B7 Y en F7 Y por tanto Muy interesante Esta posición ¿Verdad? Así que Bueno El debate entre Messi y Maradona ¿No? Bueno Pues vamos a ver 1.46 para Sandro 1.55 para Fier Y la gente ya disfrutando De este iberoamericano Una invención buenísima ¿Verdad? Para pasar esta cuarentena Alfil F1 Alfil F1 Tras ese caballo F4 Viene caballo F6 Ahora El caballo Viene a defender Absolutamente todo Y cuidado Que prepara Un caballo por E5 Quizá las blancas Pueden defender Simplemente con caballo F3 ¿Verdad? ¿Y por qué tiene tanta compensación En el blanco? Pregunta ahí Alguien Bueno Pues porque el caballo de B8 No puede salir Fijaros Y las negras están un poco Faltas de espacio Aunque Eso sí Tengan un peón de menos Evidentemente Si el blanco al final No consigue Algo concreto Pues igual va a estar sufriendo Sandro Pero a la máquina Le gusta la posición Del argentino ¿No? Vamos a ver Si caballo de 6 También sería otra jugada lógica ¿Verdad? Que siempre hay que calcular temas Con caballo por E5 Ya que luego el caballo Queda en el aire Así que Igual me parece más normal Caballo F3 En cualquier caso El brasilero Le vuelve a sacar 50 segundos a Mareko Que está empezando A Sufrir En esta En esta posición ¿No? ¿Y qué pasa gente? ¿Qué os contáis? ¿Cómo va esa tarde? Bueno Viene caballo F3 Es aquí Protege en E5 Y vamos a ver Quizá un torre de 8 Para el file 8 El file N8 Está muy sólido La torre Búscala con una abierta Y luego puedes pensar En sacar El caballo por D7 Que puede venir A una casilla más activa Como C5 Que presiona en E5 Incluso puede venir En labores defensivas Con caballo de 8 Ha jugado Bueno Tiene 1'30 aquí Fier Y la verdad Que es un duelo Entre dos super jugadores La verdad Ya veis que los matches Son brutales No sé si habéis visto El de Miguelito Con Jaime Santos Para mí ha sido Algo de los más mágicos Que hemos visto En Chef 24 Ha jugado al file 8 Ya Se prepara evidentemente Para el desarrollo Pero cuidado ahora Con esta diagonal Por ejemplo Se me ocurre al file B2 Para el file A3 Juega a dama D2 Que también tiene mucho sentido Cuidado que Sandro También en algún momento Puede jugar caballo F6 Creo que no vale Porque peón por Peón por Tiene rey H7 Pero todos esos temas tácticos Están ahí Viene caballo D7 De Fier Deseoso De finalmente Completar el desarrollo Nunca va a ser fácil Porque cuidadín Liren Pueden ir una torre a C1 Juega caballo D6 Ahora vamos a ver Que hace el negro Cuidado pueden ir caballo C5 Pero siempre te van a clavar Con torre C1 No va a ser fácil Juega al file A5 Ojo Que quizá esto se le ha colgado Sandro Pero tiene torre C1 Buena jugada el argentino No se le ha colgado Si al file por D2 Torre por C7 Y tiene la torre Súper activa En séptima fila Probablemente el negro Se tenga que ir con la dama ¿Dónde? Diría que a D8 Porque a B6 Te expones a un caballo C4 Y caballo por A5 Así que dama B8 Me parece única Al final creo que el negro Está sufriendo una barbaridad Tras torre por C7 No solo amenazas Torre por B7 Sino que amenazas Caballo por E8 Y el potrillo de D7 Está colgando Esto es el campeonato iberoamericano Estos son los dieciséisavos de final Y estos son dos pedazos De jugadores Muy queridos por toda la comunidad Torre C1 24 segundos Para Mareko solamente Vamos a ver Dama D8 No lo veo claro Porque si caballo por B2 Tienes al fil por D2 Y caballo por D8 Tienes al fil por C1 Ganando Así que tras la dama D8 Vas a tener que mover la dama Quizá puede ser a B2 Juega dama B6 Ojo que pasa con caballo C4 Que venía al fil por D2 Perdón Tiene que jugar dama D3 Y ahora sí Caballo C4 se amenaza Y caballo por E8 Le quedan 23 segundos a Fier Posición delicadísima Ahora sí Para el brasilero La verdad que No sé muy bien Que pueda hacer aquí No se me ocurre nada Juega caballo C5 Y fijaros que tiene Todas las piezas Atadas aquí Le están haciendo dama por C5 El caballo no tiene casilla Y quizá se tiene que volver a D7 Pero viene caballo C4 Ganando Sandro tiene esta partida Creo que no se le va a escapar Creo que está ganando pieza Ya juega caballo D7 Y caballo C4 Muy sencilla O al fil de 4 Y la dama se tiene que ir a D8 Tras caballo por B7 El brasilero Va a tener que abandonar Y pieza limpia además Para Sandro Mareco Que se anota Esta segunda partida Bueno Fier aquí buscando un poquito De diableo Con caballo F4 Caballo D5 Le va a meter el peón Ahí en el esófago B7 Y bueno Pues ahora está Pues por supuesto Muy ganado Con torre C8 Y 2 a 2 2 a 2 chicos Pues Está brutal Vaya partidón también De Sandro este No Sacrificio de peón brutal Mucha Ventaja de espacio Las piezas muy bien coordinadas Son sistemas Que Justo el que ha empleado Sandro Me cuesta mucho entenderlo Porque así empiezas Con una 3 B4 Sin desarrollar muchas piezas Pero veis el vereno Que tiene Bueno pues Caballo D5 Tenemos esta inglesita Donde las negras juegan A5 Si caballo por B4 Evidentemente pierde La pareja alfile Pero luego Para las blancas No es fácil desarrollar El negro ha ganado Una presión extra En la columna A Entonces creo que Si no me equivoco Aquí existen jugadas Como caballo F3 Pero bueno Ha jugado A3 Alfile 7 Y ahora E3 O caballo F3 E3 me suena mucho O caballo F3 También es una jugada Que se puede emplear aquí De nuevo Si caballo por E7 El negro gana mucho tiempo Si rompe rápido En D5 Y creo que queda bien Ha jugado D3 Aquí Fier Vamos a ver Sandro Mareco Podría continuar con caballo F6 Prefiere D6 Jugada lógica Y caballo F3 Del brasilero Viene F5 Aquí Sandro Mareco Jugando muy muy agresivo Tratando de ganar espacio En el centro Para continuar con caballo F6 Y con el roque corto ¿Verdad? Así que 2-2 para Fier He dicho Empate a 2 Ya sabéis que yo Puedo decir cualquier chorrada No me hagáis demasiado caso Y sobre todo Cuando estamos comentando Blitz Ha jugado caballo C6 Ahora fijaros que La blanca está buscando Su plan estándar De golpear con B4 Una jugada puede ser A4 Eso eh Le fija la estructura Va a ser difícil romper con B3 Evidentemente Si pudiera llegar un caballo a C3 Me comería ese peoncillo Que estaría rico Con un curry excepcional Una buena salsa boloñesa Una salsa carbonara Pero este caballo en F3 No llega fácil Y por tanto Ahora el blanco Se va a quedar sin un plan claro Juega al fil C3 Ahí Alexander Fier Quizá Mareco En algún momento puede romper Con un D5 Tras peón por Al fil por Luego el al fil puede venir Siempre a B3 Juega H6 Cuidado que el argentino Se está preparando Para venir con todo Che con una jugada como G5 Viene caballo E2 De Fier Que está preparado Para romper en B3 Le da potencia Al Diablisho De G2 Le mete D5 La motivación C por D5 Al fil por D5 Cuidado que le mete E4 Buena jugada Del brasilero Ahora quiere ganar La casilla E4 Para ese potro Fijaros que el potro Es más maravilloso Va a ser un caballero Un caballero E por F5 Y caballo E4 Parece súper lógico Caballazo en E4 Al fil potentísimo Casilla C5 Buena posición Para el brasilero Ahora incluso Puedes meter un B4 Aprovechando Si te comen al paso Luego comes en B7 Prefiere torre 1 Mejorando la torre Torre C1 De Fier Jugando rapidísimo Los dos jugadores Ahora con 2.30 Le mete Dama D7 Cuidadín Liren C5 está controlado todavía Al fil por el peón Por el peón de C7 Le come en E4 De defender cualquier caso Evidentemente la dama Evidentemente la dama Se podría activar En determinada posición Pero cuidado Que Sandro Mareco Puede estar un B4 Le mete torre F1 Dama D5 Tocan D3 Tocan D3 Una jugada podría ser Torre C1 Si dama por Dama por Dama por Y ahí puede ser Un al fil de 2 Para entrar en C7 Cosas locas Que se me están ocurriendo aquí Le queda 1.28 Al brasilero Vamos a ver Si decide quedarse Un poquito más pasivo Con caballo F2 No Vuelve a D1 Ojo que podemos ver Una triple repetición En algún momento Juega al fil C5 Ahora las blancas Tienen la opción De comer ese al fil de C5 Pero nadie quiere Desprenderse De ese caballo D4 Ese caballo D4 Es extremadamente Brrrrrr Brrrr 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 Prácticamente inexpugnable De esa casilla central Quizá el blanco Eso es Viene para mejorar su rey Con rey G2 Ahora el negro Podría rey Retirar ese al fil Con al fil B6 Podría Sandro buscar Planes maravillosos Che boludo Con caballo E7 Con caballo F5 Buscando la casilla E3 Pero fiel le dice ¿Sabe qué? Mi nino Que voy a colocar Mi bispo en F2 Y en Tao No va a ser Que ese caballo En F5 Haga nada Vamos a ver Que hace aquí Jugando muy sólido Ahora el brasilero Viene caballo E7 Cuidadín También puede ser un G4 Pero no la hace fiel Juega al fil F2 Sólido ¿Dónde va a ir? Sandro Mareco De nuevo viene con dama B3 Quizá un G4 También aquí Buscando diableo con G5 Buscando diableo con G5 Para ahora sí Recordarle a Sandro Mareco Que ese rey Está un poco expuesto ¿Verdad? Sin muchas piezas A su alrededor Y que cualquier apertura En la columna Vaya portugués Vaya portugués más lamentable Que tengo ¿Verdad? Juega H4 Caballo D5 H5 Uf Que locura Ojo que existe caballo por E3 O al fil por E3 Se ha colgado fiel Ojo que se ha colgado aquí Porque la torre de D1 Está colgando Le hace al fil por E3 Ahora fiel no puede comer Porque le meten un dama por D1 Que lo dejan frito Al fil por E3 Dama por D1 O caballo por E3 Ambas jugadas ganan Y vamos a ver Que hace el blanco Porque Ana tiene un peón Limpio de menos Y Sandro Mareco Con buenas opciones Tiene de adelantarse En el marcador Le mete torre F1 Al fil de D4 Buena jugada de Sandro Diciéndole Oye que si comes en D4 Voy a tener aquí Un pedazo de casilla Brutal Para saltar un caballo Para saltar con un caballo Perdón Y ahora fiel Sufriendo una barbaridad Le están comiendo en B2 También Y como le coman en B2 Se le cae toda la casita ¿Verdad? Se le cae toda la casita A fiel Y lo peor es que Nadie quiere ponerse aquí Con un torre B1 Aunque igual es necesario No lo sé Y Bueno Vamos a ver Ha jugado Dama G4 Aquí Alexander Fier Ojo que tiene al fil por F2 Le mete Dama por D3 Cuidado que Fier Es muy táctico Y en cualquier momento Te monta un diableo En cualquier segundo Le mete al fil por D4 Vamos a ver Sandro que hace Si Dama por Come de peón Buena jugada La amenaza un cuatriplete Ahí La amenaza un cuatriplete No le puede amenazar Más cosas Torre F3 Y ahora tiene que abandonar Tiene que abandonar Bueno Tiene que se ha inventado esa Como inventa este tío Rey H3 Y el caballo por G4 Torre Port Un final que debe estar Igualmente perdidísimo Pero vamos a ver Que inventa Sandro aquí Podría ser simplemente Un Dama B1 Que parece jugada ganadora Porque te meten Dama H1 mate Y te atacan La Dama Así que Bueno Pues ha jugado Dama por D3 Y ahora este final Está igualmente Perdidísimo Viene D3 Va a venir caballo C4 Fijaros como fiel lucha Torre D5 Buena jugada Y caballo C4 Y ahora si Hay que abandonar Hay que abandonar Le mete C5 Caballo C4 Va a venir un torre D6 Fijaros que la torre A dos casillas en diagonal Controla perfectamente Al caballo Trata de traer el rey Y bueno Pues el final Está completamente ganado Y A ver si es capaz de Bueno Le mete B4 Buena jugada La idea es si A4 Le quiere meter A3 Si B4 A3 Le quiere meter C3 Y estos dos peones De la mano Pues van a Van a definir la partida Rey E3 Ahora A por B2 Y de nuevo ese C3 Como decimos Le van a dar la victoria A Sandro Mareco Con D2 Seguido de C2 Torre A8 Aquí buscando algún chistecito Caballo G6 Para ver si se deja mate Pero no se lo deja A Sandro Mareco Y Sandro Se coloca 3 A2 Un puntito arriba Para el argentino Ya sabéis que gana Quien llegue A 4 y medio Vamos a ver E4 C5 Defensa siciliana De Fier Le juega con E6 Vamos a ver si C4 Caballo P4 Podemos ver una Taimanov Podemos ver La siciliana Con caballo F6 Que iba a decirnos Que es muy del estilo De Fier Así Bueno pues buscando Líneas secundarias Tácticas Sacando al rival De la teoría Juega caballo B5 D6 Transpone una pelican Tras alfil F4 Pues podemos Transponer a una pelican Si una de las aperturas De las aperturas más bonitas Verdad Más vistosas B5 El caballo desplazado Dos opciones Alfil por F6 O caballo D5 Alfil E7 Alfil por F6 Teoría Y ahora pues C3 O C4 Son las dos más empleadas B4 Caballo C2 Tocó en B4 El negro sacrifica Al peón de B4 No se lo come G3 A5 Y ahora pues probablemente El blanco va a continuar Con el fiancheto Con alfil G2 En roque corto El negro dice ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a jugar alfil G7 Y buscar ¿Por qué no? Un F5 O un alfil E6 También ¿No? Alfil E6 Jugadas lógicas Todas A3 Aquí todo esto Bastante teórico Y vamos a ver Fier ahora Que es capaz de hacer Juega B por A3 Torre por A3 Y estamos en esta posición Torre B8 Dama D2 Bueno F5 Evidentemente Siempre es una opción Pero también puede ser peligrosa Cuidado Bueno E por F5 G por F5 De momento no hay Descubiertas Contra el caballo de C6 Tan peligrosa ¿Verdad? Y Y claro El negro en algún momento Podría decir Oye que te juego F4 Y luego pues El típico ataque De la India de Rey ¿No? Ahora también En la pelican G por F5 G por F5 Vamos a ver Que hace el blanco Podría ser Responder con Con un F4 ¿No? Es verdad que el negro Cierra con E4 ¿Cuál caballo F4? Ojo Ahora Fier puede comer acá Supongo Alfil por C6 F por G3 H por G3 Y cuidado que le puede venir Y cuidado que le puede venir Un F4 Abriendo la posición Con todo Vamos a ver De que come Sandro Podría comer de F Pero parece peligrosísimo Bueno no puedes Por Dama B6 Así que tiene que comer de H Y cuidado que le puede venir F4 Además es una jugada Muy de fier Al ataque Al cuello El brasilero Buscando la samba Buscando el tiki taka Aquí El ataque con F4 Viene Facun Viene el Facun Viene el Facun Viene el Facun Alfil por D5 Dama por D5 Rey H8 Se va a quitar el brasilero Cuidado que le está amenazando A abrirle las tripas Con F por G3 En esta posición Fijaros que la torre de Sandro En A3 Es una espectadora Del juego No está haciendo Absolutamente nada Solo protegiendo Al peoncilio De B3 Y no se me ocurre Que pueda hacer aquí Fier Perdón Mareco Quizá venir con la dama Dama G2 Algo así Pero cuidado que te meten En el Facun En el esófago otra vez Y nadie Le gusta Evidentemente Puedes intentar un G4 Pero Dama H4 Parece peligrosísimo Para las blancas Recuerden Luego existen planes Con Alfil E5 El Alfil en E5 Va a estar perfectamente ubicado Defiende todo F4 E5 Mira Al rey con ganas De reventarlo Le mete G4 Trata de cerrar todo Vamos a ver si Fier Viene con Dama H4 Una jugada súper agresiva Quizá Sandro Mareco Ahí va a buscar un Dama H5 Le mete F3 Fier Buena jugada Para evitar que las blancas Cimenten con F3 Es el peoncito de G4 Y cuidado que también La negra está amenazando Un Torre F4 En cualquier momento Que viene Dama H4 Ahí está llegando ya Alfil E5 Es una jugada Brrrrrrrr Brrrrrr Brrrrrr Brrrrrrrr Vámonos a la séptima partida D4, D5, Gambito de Dama De Fier, caballo C3 Y vamos a ver otra vez esa línea Con alfil G5 Alfil E7, E3 El blanco se prepara para Dama C2, alfil D3 ¿Verdad? Esta es la línea que vimos anteriormente Donde Fier jugó ese H6, caballo E4 Ahora juega caballo H5 Normalmente aquí las blancas buscan enrocarse El largo, luego el negro Tras alfil por E7, Dama por E7 juega un caballo B6 El caballo se recicla muchas veces Por G7, e incluso el negro A veces se enroca el largo también ¿No? Bueno, ¿cómo está esto? Chicos, pedazo de match ¿Verdad? Que Bueno, Dama por E7, como digo muchas veces El negro pone rápido un caballo en B6 acá G6, porque en algunas posiciones Te podría meter G4 y se enroca en corto Fier Normalmente el blanco también tiene La opción de jugar con enroque largo Vamos a ver cuál es el plan aquí de Fier, va a ser jugar con Ataque de minorías, le mete a 5 Sandro Mareko Ahora sí A3 B4, el negro por lo menos va a ganar La columna A abierta para su torre ¿Verdad? Y veamos ¿Qué hace Fier? Bueno, caballo es G7 Recicla el caballo Y en algunas ocasiones el negro podría buscar El cambio de alfiles de casillas blancas Le mete B5, como decimos Ojo, esa es una reacción típica para meter un caballo Pero Fier Digo yo Fier Fier Golpea en el centro Si D por E4 va a querer meter caballo Por E4 Tocan C6, el caballo tiene la casilla F5 para saltar también Qué maravilla, qué bonita está esta posición Muy desequilibrada Como todos podéis ver El caballo de Sandro también en algún momento Pueden ir a E6 A F5 Presionar D4 Y ahora Fier pensando Come D4 finalmente Juega torre a 6 Sandro Mareco Fier puede reventar la posición aquí Con un D5 Para terminar de abrirla Para terminar de Tras C por D5 Meter un caballazo en D5 Incluso un alfil Y que luego el peón de D5 Este tocado Cuidado Que no es nada fácil Es verdad que D5 Quizá el negro tiene caballo F6 ¿No? A D por C6 Caballo por E4 Y luego tratar de zamparse el D6 Posición Endiablada Totalmente Y vamos a ver Que juega torre F1 Mirando con rayos X Ya esa dama Sandro le da tiempo A sacar el caballito Ahora también le da Vía libre al alfil Que en caso de que el alfil Venga a F3 Puede desarrollar otra pieza Con ganancia de tiempo Por eso Fier lo coloca en D3 Viene dama D6 Aquí de Sandro Mareco Buena jugada también Que puede amenazar Algún caballo G4 En algunas condiciones En algunas posiciones ¿Verdad? Y veamos Veamos Caballo E4 Va a producirse un cambio de caballos Alfil por E4 Alfil F5 Jugada súper natural Y estamos llegando a una posición igualada Donde me empieza a gustar La posición de Sandro Me empieza a gustar La posición de Sandro Como el caballo este Llega a hacer pupa Cuidado Cuidado Porque un caballo en F5 En E6 Va a estar perfecto Es verdad que la torre en A6 También está muy bien Está el columna abierta A la vez Defendiendo debilidad Si me quedo con alguien La verdad que me quedo con Con el Con el negro Es verdad que aquí tengo la jugada Caballos G3 Que se me había escapado O sea, alfil por Caballo por Y mi caballo salta muy rápido También a C5 Y la hace Fier Entonces ya No sé Me voy a retractar un poco De mis palabras Porque Bueno, porque puedo Porque no estoy jugando yo Para eso estamos aquí Para probar Para probar Jugadillas Viene dama C5 Ojito Ahora si dama por C5 Le quiere comer De Y fijarle el peón de C6 Ahí En Con el peón de C5 Juega torre de 8 Sandro dice Oye que si me comes tú Pues No pasa nada Torre de 1 Y Vamos a ver Ahora el fil C4 Para caballo E6 Parece un cañonazo Parece un cañonazo Le juega el fil B3 Igualmente Muy interesante de Sandro La idea Caballo E6 Obligar al blanco A que te coman Y luego El peón de D4 Puede sufrir Una barbaridad ¿Verdad? Entonces Juega torre C1 Y caballo E6 Parece durísima Juega el fil C4 Como digo La idea similar La idea Caballo E6 Va a venir aquí Y También te están comiendo en D4 Te están comiendo en D4 Y parece Un peón Gratis Torre E1 Quizá caballo E6 Y te fuerzan a comer allá Y Y me parece que Que Sandro Está con clara ventaja Porque se va a comer el de D4 Y una vez caiga el de D4 Le está cayendo Toda la casita A Fier No tiene escasilla Para la dama Fijaros Dama E5 No tiene mucho sentido Por caballo Por D4 Igualmente Así que Va a tener que comer en D6 Aquí Fier Y si comes en D6 No sé chicos Pero yo no sé Como defiendo el de D4 La verdad Viene torre por D6 Y ahora no hay forma Porque caballo E2 No se puede Porque el alfil de C4 Está tocando aquí Y cuidado que Mareko Está muy cerca De llevarse esta partida Le juega alfil de D3 Bueno Aquí quiere simplificar Un poquito la posición Si torre por D4 Alfil por C4 Es muy buena Torre por D1 Torre por D1 B por C4 Y torre C1 Es la idea de Fier Pero aquí puede jugar Alfil D3 Alfil B3 O incluso Una jugada como Alfil por D3 Y torre A4 También parece asegurar Mucha ventaja a la negra Le juega alfil B3 Y ahora como digo Si torre D2 Torre por D4 Parece Bueno Está sufriendo una barbaridad Aquí ya puede jugar Alfil por C2 Y caballo por D4 O torre por D4 Que parece más lógica Para no clavarte Y está cayendo el Db Y a Fier Le quedan 40 segundillos Además Bueno Pues torre B1 Y ahora vamos a ver Cómo termina de rematar Esto Mareko Que no es fácil De momento Fier puede capturar El Dc6 Lo hace Va a venir torre por B4 Torre por B4 Y Fier va a tratar De resistir en este final Muy difícil Va a tener que darse Un airecillo a ese rey Quizá con un H3 Perdón Para buscar la casilla H2 Rey H2 rápidamente Y ahora va a tratar De traer el caballo Alexander Fier Quizá con caballo E4 aquí Le juega torre B6 Invitándola a comer En F2 Pero cuidado Que luego pueden ir Caballo F2 también Y caer el DG2 Bueno Pues Ahora tiene la posibilidad De jugar torre Por F2 Y caballo F4 Y creo que es una ventaja También muy clara Para 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 negros Sí Pues ha comido en F2 Si va a tener caballo Tiene caballo E4 Intermedia Pero es verdad Que puede volver simplemente A La C Fier Caballo E4 Ahora si Torre B2 Quizá caballo D6 Buena jugada Metiendo presión Y si caballo F4 Probablemente la idea Hace jugar Rey G3 Y por lo menos Que el caballo DG2 Quede desplazado Bueno Está luchando muy bien Aquí Fier Y cuidado con estas posiciones Cuidado con estas posiciones Que por ejemplo Aquí Tras caballo por G2 Puedes buscar Incluso un torre B8 O torre B7 Y te puede caer El de F7 Y no es tan claro Ni mucho menos O igual Un torre B7 directo Para dejar a ese rey encerrado Comer con caballo F7 Viene torre B7 Buena jugada De Fier Ahora cuidado Que caballo por F7 Van a asistir Algunos temas de continuo Se lo come Se lo come Fier Que está luchando Como un jabato En esta posición Y no nos olvidemos Que el rey blanco También podría Activarse también Buscando Meter en problemas A ese rey en alto De G8 Rey G7 Nunca es posible Por caballo D6 Y torre por B5 Llegando a un final Prácticamente de tablas Así que ahora Mareco Tiene que afinar muchísimo Para ganar esta partida Porque no se lo va a poner Nada fácil El jugador Brasileño El nacido En Santa Catalina Como nos han contado ahí Ahora mismo Y un jugador Que conocemos muy bien En España Llevan muchos años Aquí viniendo A jugar los torneitos Jugador súper simpático También el amigo Fier Muy querido por la afición Muy querido aquí En España también Y bueno Igual que Mareco Caballo F5 Rey F4 Se prepara Cuidado que ese rey Está penetrando Rey F5 Cuidadín Liren Cuidadín Liren Que también está cayendo El DB5 Se está liando Mareco bastante Se está liando Se está complicando Una barbaridad Y no me parece ya Nada fácil esto Es más Me parece que puedes Colapsar Perfectamente también Aquí con las piezas negras Cuidado con ese rey Cuidado con este rey Que como entre en F6 En buenas condiciones Se puede acabar Para el negro Así que nada de ir a defender El peón de B2 Que rey F6 Te revientan Juega caballo E3 Vamos a ver Que le mete caballo H6 Aquí Se va a tener que ir Con el rey H8 Ahora que puede pasar Aquí no lo sé Caballo F7 Igual quiere salir Con el rey A G7 Quizá un torre Por B5 Aquí O un caballo G4 Inclusive Caballo F7 Si Sandro quiere jugar A ganar Va a tener que salir Con el rey Va a tener que Arriesgar un poquito En esa posición Caballo F7 Cuidadín Liren Que rey G7 Puede ir caballo G5 Si rey H6 Le puede meter un H4 Y se arriesga Sandro Mareco Ahora cuidadín Liren Le mete caballo aquí Caballo F5 Se ha dejado mate No me lo creo Wow Se ha dejado mate Sandro Mareco Madre mía Ya lo decíamos Podía pasar Podía pasar Esto es Blitz Lo estaba Luchando Muy bien Alexander Fiera Activó su rey Y ya decíamos Que cualquier despiste Podía significar La derrota Evidentemente Ha sido un error Bastante grave Y ahora El argentino Obligado A ganar Para empatar El match Y forzar El desempate Cualquier otro resultado Hace que Alexander Fier Pase a los octavos De final Y Sandro opta Por esta línea Con G3 Muy interesante Ahora Alfil G2 Y caballo F6 Mucha gente juega Con Dama E2 Para evitar D5 Bueno Lo que quiere decir Evita es que coman D peón Y bueno Tras D5 Peón por caballo Por en roque corto Hay unas partidas Muy interesantes Por ejemplo De Mickey Adams Con torre D1 Y D4 Vamos a ver Que hace el negro Evidentemente puede jugar Con D6 Tranquilito Va a jugar en roque largo Sandro Mareco Estamos ya aquí Más de 1400 personas Aquí Donde están esos argentinos Animando a Sandro Mareco Donde está aquí Todos los brasileros Animando a Fier Estamos en un ataque Indio de rey De los de toda la vida Pero con una sutileza Muy importante Y es que Sandro No tiene el caballo en D2 Esto le puede ayudar A ejercer una presión extra Sobre el peoncito De D5 Verdad El plan de las blancas Ya sabéis que es conocido H4 Alfil F4 Torre 1 Caballo C3 Meten mucha presión Una presión Sobre el peoncito De D5 2 minutos 30 para Fier Que Bueno Ha comido en C4 todo Y ahora vamos a ver Si el negro es capaz De desarrollar su alfil Por P7 Probablemente sea una de las Opciones más razonables Aquí Pero hay que tener Cuidadín Liren Con este alfil de G2 De momento parece que no pasa Absolutamente nada Sandro puede venir Con caballo C3 Con un torre D1 Para evitar caballo D4 Para salir con alfil F4 Luego cuidadín Liren Con los temas Con caballo D5 Que son muy temáticos También en estas posiciones Cuidado por ejemplo Con caballo C3 Alfil F4 Y caballo D5 Que puede ser Un leñazo Muy serio Alfil F4 Puede ser Un leñazo Muy serio Ese caballo D5 Y Sandro se está poniendo Alexander Fier Se está poniendo Para la foto Caballo D5 Parece La mete Sandro Manecos Y peón por Peón por Luego van a venir Unos calzoncillos Aquí con D6 También está la jugada D6 Le mete caballo D5 Ahora Fier Se ve obligado A retirar la dama D8 Probablemente Y entonces Sandro Va a poder capturar La parejilla de alfil En la pareja de Diablillo Siempre soñada Por todos nosotros Por todos los ajedrecistas Luego el blanco Le puede meter un H4 Puede continuar el ataque Temas con caballo G5 Temas torre D6 Cuando desaparezca Este Diablillo de D7 Como nos lo estamos pasando En este iberoamericano Aquí Argentina contra Brasil Que está pasando aquí No puedes comer Parece un verdadero suicidio La verdad Parece un verdadero suicidio Le queda 1.44 Al brasilero Siempre acostumbrado A ir por encima En el reloj Tiene que jugar Dama C8 Madre mía Aquí todo cogido Con pinzas Vamos a ver si Sandro Come simplemente en E7 Y quizás Cuidado Que también existen ideas Con dama D3 Tocando Preparando un caballo G5 Entrando en H7 Entrando en D7 Entrando con todo Disfrutando aquí ahora Sandro Mareco En la posición Come en E7 Vamos a ver que existe Torre D2 Viene para preparar El doblaje de torres En la columna D Alfil C6 Fiel defiende el caballín Liren de D7 Las negras pueden estar preparadas Para golpear En el flanco de dama Con B5 Para tratar de darle un poquito De vida a su posición Le puede venir un H4 Le puede venir un torre D6 Que amenaza torre por C6 Que amenaza caballo por G5 Entrando el diablillo Entrando la torre Torre D6 De Sandro Mareco Buena jugada El caballo ya no está en E7 Que podría venir a F5 A molestar Así que torre D6 Un pedazo de jugada Aquí de Sandro Cuidado que ahora H4 H5 También se va de las manos Vamos a ver que hace aquí Podría resistir ahí Con un torre A7 Podría resistir ahí Con un torre A7 Ay Manda un saludo para Curitiba Nos dicen ahí Un saludo para toda la gente De Curitiba De Fortaleza También De Río Juega caballo G5 Sandro que se prepara aquí Para entrar con la dama en H5 O sea que el negro Podría simplemente expulsar Ese caballito Con H6 Y ahí viene Sandro Que va a tener que volver A casita por Navidad A buscar el turrón Caballo F3 Luego puede buscar un H4 Luego puede buscar un dama E4 Centralista Sound De la posición Y sigue estando bastante mejor Hay que decir que siempre Que las negras coman en F4 Se va a abrir la columna G Para un futuro ataque De las blancas Y quizás no le interesa A Fier Ahora Sandro pensando Hay que decir que si juegas Caballo E4 El peón D5 Puede caer Así que prácticamente única Me parece caballo F3 No sé si está buscando Algo mágico aquí El argentino Pero creo que no existe Tiene que jugar caballo F3 Ahí Y luego me gusta mucho Dama E4 Centralizando No quiero que ninguna dama negra Acabe incordiándome En esta diagonal Además existen temas Con torre por E6 Dama por G6 En ciertas posiciones Y evidentemente H4 Torre B7 de Fier Preparado ya para el golpeo Preparado para el golpeo Con B5 Quizás una jugada como A4 Profilaxis Para evitar B5 Le mete dama D3 Tocan D7 ¿Dónde va a ir ese caballo? Solo tiene una casilla Fier viene por B8 Puede reciclarse por C6 Pero absoluto control Aquí de Sandro Mareco En la columna D Cuidado que es al fil E3 No lo he entendido Porque viene Quiere jugar dama E4 Quizás Probablemente Centralizando Buena jugada Tocan C6 Quizás torre C7 única Cuanta tensión Aquí H4 de Sandro Que viene para buscar H5 Cuidado dama B7 Se pone a tiro de algunos trucos Ahora El blanco con esa dama Que está desprotegida Y vamos a ver Vamos a ver que Puede estar amenazando Caballo por E5 Caballo por E5 Es una amenaza brutal Caballo por E5 Es una amenaza brutal Porque si dama por B7 Torre por B7 Ya el caballo no cae Caballo por Caballo por Así que tiene que tener Mucho cuidado ahora Sandro Quizás el fil F4 Una jugada que quizás No quieres hacer Pero igual la tienes que hacer ¿No? Fil F4 Caballo por F4 G por F4 Bueno la hace Sandro Mareco Se da cuenta del detalle táctico Vamos a ver Que pasa aquí Si caballo por G por Y luego puede buscar un rey H2 para torres G1 Le quedan 59 segundos A Sandro Mareco Perdón 1'14 55 para Alexander Fier Ahora el argentino Buscando el desempate Sí o sí No se quiere ir De este iberoamericano Nadie se quiere ir ¿Verdad? 47 segundos para Fier Que juega caballo E7 Va a venir dama por B7 Y vamos a disfrutar Un finalito Aquí donde las blancas Evidentemente están metiendo Mucha presión Gracias a ese control Indudable sobre la columna D Puede venir también Un alfil C1 También ahora Diciéndole a las negras Oye Que ya te di la oportunidad De comerme el diablillo Ahora no te lo voy a permitir Si caballo F5 Simplemente quitar todo Luego expulsar a esos caballos Y luego tratar de presionar Por esa columna D Finalmente volver Con el alfil A3 Una vez el caballo De F5 Este expulsado Le mete caballo F4 Caballo por F4 Va a venir caballo F5 Torre D7 Probablemente de Sandro Mareco Para ganar el control No Ojo Que le ha metido una torre en C6 Esta jugada ha sido un poco extraña La verdad Juega caballo E7 Puede volver torre D6 Va a tener que buscar Torre D7 Le están forzando a hacer la buena Así que la va a hacer Torre D7 Si torre por D7 Juega torre B8 Cuidadín Linen Ahora puedes comer Puedes buscar un torre D8 Para llevar ese rey a H7 Y luego buscar un H5 Quizá Para fijar la estructura Buena jugada Sandro Mareco Que le juega H5 Ahora cuidado Torre por B7 Torre por B7 Torre D8 Re H7 Quizá un caballo D2 También para evitar Que las negras abran Esa columna B Lo que quiere Fier Aquí evidentemente Ha comido Y ahora torre D8 Ha sido un poco extraño Ese C por B5 Porque ahora Cuidado que Fier Está jugando C4 Tiene torre A7 Y de nuevo Vamos a llegar a un final Quizá Torre A7 Torre por C5 Torre por A2 Torre por B5 En el que puede pasar De todo Se me ocurre Que hay un caballo E3 Ojo Que el negro puede tener Repetición Cuidado Torre A7 Torre por C5 Torre por A2 Torre por B5 Y tiene caballo E3 Caballo E3 Rey G3 Caballo F1 Uff Pues pinta Pinta mal para Sandro La verdad Y Porque Bueno Tiene que irse a G1 Y ahora Le da el hack Rey H2 Torre A2 Y No veo como te vas De la repetición Caballo F5 Tienes que jugar Bueno es que estás perdido Si te vas a H3 Bueno y cuidado Que ahora Si pues No se que va a inventar Sandro Pero creo que Que Fierce va a hacer Con las tablas No veo Una forma de librarme Torre acá Rey H2 Y ya repetición Aquí tiene que jugar Ya otra Sandro Si quiere vivir Bueno se arriesga Se arriesga el argentino Es lo que tenía que hacer Ahora aquí Cuidado que Rey G3 Torre G2 Y le van a buscar Torre F2 otra vez Buscando muy bien Aquí la repetición El brasilero Y no se me ocurre nada Aquí igual Se tiene que volver loco Ya Sandro Pero Pero realmente Bueno Te vas a volver loco Evidentemente Con un gran riesgo De perder esta partida Pero bueno Es que Para el caso Da un poco igual Vamos a ver Que busca aquí El argentino La verdad que No se me ocurre nada Caballo D4 Pero torre por F4 Está muy perdido Juega caballo H4 Bueno Sandro luchando Sandro luchando Va a tirar B4 Vamos a ver si ese peoncito Es capaz de llegar Le quedan 8 segundos Al argentino Caballo D5 Viene a por otro Caballo por E5 Va a venir con otro Aquí Sandro Confiando en ese peón Pero es que la torre Lo para muy fácil La torre lo para muy fácil Y Un milagro Tiene que ocurrir aquí Para que Sandro consiga Ganar esta partida Y bueno Va a repetir ya Y se va a llevar El match Alexander Fier Pues bueno Vamos a hablar Con los protagonistas Bueno Chicos Primero felicitar Alexander Y bueno También a Sandro Cuéntanos Cómo ha vivido Un poquito Este match ¿Me escucháis? Sí Ahora sí Vale Bueno Pues lo primero Felicitaros por el match La verdad que ha estado Muy entretenido Ha habido mucha gente Siguiendolo Apoyando a los dos Y bueno Felicitar a Alexander Evidentemente Por la clasificación No sé si tenéis Algo que comentar Sobre el match Bueno yo Igual ahí te había complicado Un poco De repente el rey Asustaba Me había complicado Mucho O sea Viene practicando Bastante blitz Pero todavía Ha sido siendo malísimo Cuando queda poco tiempo Entonces Digamos Es más o menos Lo de siempre Igual por ahora Muy perro Pero bueno Está bien Lo felicito a Alex Que bueno Me ganó bien Fue parejo Creo Pero cuando tengo poco tiempo Me cuelgo todo Digamos Ese sería Mi resumen De mi juego Bueno pues Es más o menos Lo pasaba siempre Pero bueno Ahí por ahora Muy Muy perro Digamos Estuve practicando En la cuarentena Pero como no jugaba Nunca blitz Todavía Me cuelgo siempre Algo Alguna cosa Si Si Yo Bueno El tema Que El match con Darcy Fue la misma cosa Voy perdiendo Las piezas Una a una Pero en algún momento Intento que un club Allí A veces funciona A veces no Si Claro Si 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 En general Digamos Yo por lo menos Lo que había visto En mi juego Era que cuando Me quedan Tipo 15 20 segundos Soy muy Muy malo Digamos Empieza el colapso Si 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 O sea Por eso En general Casi no jugaba Blitz Porque me molestaba Ver lo mal Que jugaba En ese aspecto Digamos Pero Pero bueno Como la cuarentena Obliga a jugar Blitz Hay que jugar Digamos Si si Mejorando poco a poco Si 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 Así que bueno Los felicito a Alex Y suerte No se con quien irá La próxima Pero bueno Buena suerte Si bueno Pues lo dicho Entonces muchas gracias A Sandro Mareco Por participar Y enhorabuena A Fier Y esperamos que llegue Muy lejos En este video Muy negrano Así que os mando Un abrazo a los dos Y estamos en contacto Chicos Un abrazo Chao Hasta luego Bueno pues ahí Veíais a los Protagonistas De este match Vamos a quitar aquí La imagen Para pedirme de vosotros De manera adecuada Bueno la verdad Que son dos grandes tipos Yo los conozco A los dos Muy bien Son buenos amigos Y son dos jugadores Durísimos ¿No? Y hemos tenido la suerte Aquí de verlo Entre todos En Chef24 Así que bueno Pues ya No nos queda mucho más En el día de hoy Si Eso si Anunciaron Los matches de mañana Del día 17 de junio Donde Se estarán enfrentando Bueno todavía En esta ronda Evidentemente De 16 sábados de final José Martínez Alcántara Gran maestro peruano Contra Gilberto Hernández Número uno de Perú Y luego tenemos Un match brutal También entre dos argentinos Alan Pichot Ya sabéis Número uno de Argentina Y Federico Pérez Ponsa Que tiene la friolera De 2680 Si no me equivoco En el oblige Así que Uno de los mejores jugadores Del mundo Así que realmente Va a estar espectacular Y Sin más Como siempre Siempre esperando Que paséis un rato Agradable Esto es la idea De todos estos Campeonatos De todas estas retransmisiones Y De que aprendamos Un poquito Así que Como siempre Espero que paséis Una magnífica noche Donde quiera que estéis Tarde mañana Etcétera Y nada Cuidaros mucho Ser buenos Y por la sombra Ate ya ¿No? Como se dice en portugués Ate ya Joder Que malo es mi portugués Macho Solo sé decir Presunto Que jamón Sé decir Bolacha Que galleta Sé decir Pan Que pao Creo Pero hay que tener mucho cuidado Porque pao Y pao Es muy diferente Pero Es muy parecido Pero las palabras Son O sea Hay una palabra por ahí Diabólica Que es muy Si vas a pedir pan Ten cuidado Porque igual pides Otra cosa Así que Os mando un fuerte abrazo Ahora sí Y ahora soy más pesado Hasta luego gente